¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Winstroll y como ya es costumbre, te traigo una recopilación de aquellos famosos latinos y mexicanos que decidieron cambiar de sexo. El tema transgénero y transexual sigue causando aún mucha controversia y no sería así si por un minuto nos paráramos a pensar y a reflexionar sobre lo que sienten ellos o ellas, atrapados y sin una identidad propia, en una búsqueda eterna de personalidad, de nombre y de cuerpo. Estos actores y actrices latinos han peleado incansablemente por un lugar en el mundo y por llegar a la tranquilidad y felicidad que ahora les rodea. En el proceso perdieron mucho y a muchos, pero saben muy bien qué fue el precio por ser libre. Sin más que decirles, ¡adelante con la intro! Número 10. Carlos Gascon a Carla Gascon Esta es una de las transformaciones más actuales en el medio del espectáculo. Este actor es mayormente reconocido por haber participado en la cinta mexicana Nosotros los Nobles. Sin embargo, a la edad de 45 años decidió que su género verdadero era femenino y ahora es Carla Sofía. Número 9. Armando Palomo a Jacqueline Arismendi Nació en 1968, fue en la edad adulta y después de mantener una relación con más de 10 años con la actriz Margarita Isabel, cuando al interpretar el papel de Lisa en la telenovela Los Sánchez, en 2004 decidió cambiar de sexo y convertirse en Jacqueline Arismendi, con el nombre artístico de Libertad. Sin embargo, Armando siempre dejó en claro que sentimentalmente le interesaban las mujeres, por lo que lleva casada más de 10 años con una mujer llamada Mónica Coronel. Este reconocido actor y cantante de la década de los 80 comenzó a vestirse de mujer para la obra de teatro Aventurera. Sin embargo, su gusto y comodidad con ese género fue más allá de los escenarios, pues de ser Armando Palomo pasó a ser Libertad. Número 8. Alejandra Vogue A los 25 años apareció ante los medios como mujer, cambiada de sexo y con una nueva imagen. Esta presentadora y actriz mexicana también ha atravesado momentos difíciles en la hora de su reaccionación y la aceptación de su familia, amigos y los medios. Ahora se desarrolla exitosamente como actriz de teatro y ofrece todo su apoyo a quienes padecen los mismos procesos y luchas consigo mismos por encontrar su identidad. La libertad es un derecho desde la cuna y sin ser libres significa someter su cuerpo a una transición. Para ellos no importa, cuando la meta resarcirá cualquier sufrimiento en el pasado y les ayudará a construir un futuro pleno. Número 7. Felipe Gil a Felicia Garza Dicen que nunca es tarde para decidir hacer las cosas y eso le pasó a Felipe Gil, famoso músico mexicano que a la edad de 74 años decidió ser transgénero y convertirse en Felicia Garza. Felipe Gil es muy reconocido en una escena musical mexicana. Formó toda una vida como hombre al casarse, tener hijos e incluso nietos. Pero como a veces pasa, decidió salir de ese traje para emerger con su verdadera personalidad, Felicia Garza y se siente muy orgullosa, aunque al mismo tiempo lamenta las complicaciones que su resignación le trajo a su familia. Número 6. Dana Sultana Se ha desempeñado sobre todo en el mundo de la moda aunque se dio a conocer en Medellín, Colombia como participante del show, Medellín tiene talento ahora se emplea como imitadora de famosos y ganó el certamen Miss Gay Internacional también ha actuado en series y telenovelas colombianas en el 2005 decidió completar su transformación como mujer de su pasado ya no recuerda nada, siempre mira hacia el futuro. Número 5. Flor de la B Esta actriz y comediante argentina atravesó un duro proceso para cambiar su nombre de Roberto Carlos Trinidad a Florencia que va más allá de su nueva imagen en otras de las actrices latinas que han destacado por su talento y han dejado el capítulo de su vida pasada a un lado pero como siempre mira hacia adelante con entusiasmo y lucha incansablemente por sus sueños ahora es una persona influyente en la moda, la televisión y está felizmente casada. Número 4. Henry Cardeño También colombiana, se ha mantenido en el ojo del público debido a las complicaciones de su cirugía de transformación sin embargo, se esfuerza siempre por su crecimiento como actriz cosa que hace con participaciones en teatro y televisión recientemente la crítica se desató cuando interpretó a un hombre para el show Fugitivos Número 3. Morgana Love La famosa cantante de ópera y ex participante de La Voz México sabía que no podía engañarse a sí misma al saber que ella era mujer motivo por el cual tomó la decisión de cambiar de género pese a que sus padres se opusieron Número 2. Katia Fontini Katia Fontini fue una de las grandes diseñadoras que se presentó en el Fashion Café que se realizó en fechas recientes en reconocida residencia al sur poniente de la capital de Klaxcala Gutiérrez evento altruista organizado por la Cruz Roja Mexicana delegación Klaxcala Gutiérrez la alta costura de Katia, su arte y su estilo y su estilo conquistaron a los fashionistas que se presentaron esa noche en la que bellas modelos lucieron las creaciones de la diseñadora de modas Chiapaneca la couturía la apareció de la mano de la cantante actriz y empresaria Lucía Méndez con quien mantiene una estrecha amistad y quien apareció a Tavida con un majestuoso Fontini para esa ocasión tan especial al terminar la pasarela de modas se llevó a cabo una subasta de alta costura con los diseñadores participantes en este magno acontecimiento y lo recaudado fue el apoyo para la benemérita institución que dirige Francisco Álvaro Nazar la joven chiapaneca Katia Fontini actualmente es la diseñadora oficial de la ex Miss Universo Lupita Jones con esto la ex reina de belleza hecha por la borda los rumores que circularon en torno a que no permitía que transexuales participaran en certamens de belleza Lupita no tiene nada en contra de estas personas Katia Fontini está por exhibir una pasarela de modas donde va a estar Lupita Jones y Jimena Navarrete Número 1 Ana Gabriela Guevara en esta ocasión quiero hablarles de la chica que en su momento fue en noticia nacional, internacional y mundial ¿de quién les estoy hablando? pues nada más y nada menos de Ana Gabriela Guevara una joven mexicana que logró romper miles de récords en la disciplina de atletismo ella llegó y se convirtió en la mujer más rápida de los 400 metros planos a nivel mundial para los que no lo conozcan esta chica al empezar a ganar fue el bomb de nuestro país todo el mundo quería entrevistas la apoyaban se sentían orgullosos de ella hasta que un día un fulano que se dedica a los medios saca el rumor de que ella era transexual que por eso tenía tanta habilidad por encima a nivel de las demás competidoras a partir de aquí Ana Gabriela Guevara conocida por sus victorias y triunfos que a mí como mexicano me llenan de orgullo es perseguida y más aún acosada para que haga mil y una declaraciones sobre su orientación sexual sobre si se cambió de sexo si es verdad que toma hormonas masculinas llegando al final de esta nota ¿qué opinas de estas personalidades? ¿tenías idea que habían cambiado de sexo? cuéntanos ¿cuál fue el que más te impresionó? déjame tu opinión en la caja de comentarios hasta aquí la nota yo soy Winstroll si te gustó el video dale pulgar arriba y no olvides suscribirte esto fue famosos al desnudo hasta la próxima famosos al desnudo famosos al desnudo ¡Suscríbete al video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver 2